Muy pequeño el mundo es Muy pequeño el mundo es Debe haber más hermandad Muy pequeño el mundo es En el mundo hay risas y dolor Esperanza, si hay también temor Mucho hay en verdad que poder compartir Entre la humanidad Muy pequeño el mundo es Muy pequeño el mundo es Debe haber más hermandad Muy pequeño es Una luna hay solo hay un sol Para todos brillan sin distinción Y aunque muy grandes son las montañas y el mar Muy pequeño el mundo es 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 Debe haber más hermandad Muy pequeño el mundo es Muy pequeño el mundo es Muy pequeño el mundo es Debe haber más hermandad Muy pequeño el mundo es Muy pequeño el mundo es Muy pequeño el mundo es